Muy buenas tardes, bienvenidos a Compacto Económico. Muchas gracias a Galgo Estudio de Moda, que me asesora en la imagen, a Miebuti, que me viste, y a Sonia Riquelme, Salón de Belleza. El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. La aseguradora Tayud cumple 20 años de vida institucional y lo celebra con un concierto de canciones de películas que hicieron historia en varias generaciones. Felices estamos festejando estos 20 años de Tayud, año próspero, que realmente en 20 años logramos posicionarnos entre las 5 compañías más grandes del país en el ramo asegurador. Y eso, gracias a todo ese trabajo, ese esfuerzo que fuimos haciendo, logramos un éxito y bueno, recibimos el galardón, el primer puesto, otorgado por la Cámara de Anunciantes del Paraguay, en el rubro asegurador, por segundo año consecutivo. La cooperativa Yoyú trabaja en mejoras en el servicio en cuanto a tecnología y planes de expansión hacia el interior del país. Y sí, estamos abocados siempre al crecimiento dentro del ámbito cooperativo también, verdad. Y hoy día la cooperativa se encuentra en amplio desplazamiento dentro del interior del país, verdad. Estamos abocados a eso. Y también tratando de implementar nueva infraestructura, nueva informática, o sea que todo. También hemos incorporado muchísimos recursos humanos para darle más comodidad a los socios, el área de telemarketing, no sé, muchísimas áreas que estamos implementando a partir de este año, verdad, y para acercarnos cada día más a los socios. Vamos a una pausa, quédense con nosotros. Lo sabés desde siempre, cuando pasás tu cabal, pasan cosas buenas. La aseguradora Tayud presentó un workshop internacional denominado Experiencias de Movimientos Cooperativos Exitosos. La idea es un poquito fortalecer la idea del holding, viendo la experiencia de holding que tienen los movimientos cooperativos de otros países, y es justamente ver el lado positivo, digamos la fortaleza, las debilidades, qué negocios podríamos emprender juntos acá, viendo la experiencia de esta gente. La Fundación Paraguaya y la Embajada de los Estados Unidos cuentan con un proyecto de becas completas para el intercambio cultural, destinadas a jóvenes líderes. Es un programa de liderazgo y intercambio cultural que selecciona 13 líderes a nivel país, líderes que se destaquen porque realizan proyectos en sus comunidades, y estos chicos de 15 a 17 años hacen un intercambio de tres semanas en Estados Unidos, y luego al volver implementan proyectos sociales en sus comunidades. Y el proyecto lo administra Fundación Paraguaya aquí en Paraguay, y se realiza en conjunto con la Embajada de Estados Unidos. Los chicos reciben becas completas, y estos fondos vienen del Departamento de Estados, de los Estados Unidos, quienes implementan sus programas a través de las embajadas en cada país. Entonces la Embajada es un socio clave, a partir del cual recibimos los fondos para dar las becas a estos jóvenes. Última pausa en segundos, estamos con más de Compacto Económico. Con tu cooperativa Yoayú Limitada, ahora sí podés cargar tanque lleno. Con tus tarjetas de créditos, visa y cabal, tenés 8% de descuento cooperativo los días miércoles en carga de combustible en los locales adheridos de Barcos y Rodados y el Grupo Bahía. Más informes al 299 109. Cooperativa Yoayú Limitada. Neri Spa, de la ciudad de Itá, cuenta con todos los servicios en cortes y peinados para damas y caballeros. Además, tiene un local de venta de ropa interior y artículos para regalos. Tenemos varias gama de especialidades. Empezamos con la parte de manicura, lo nuevo tenemos ya esmaltado en gel. Todo lo que sea la belleza para la mujer y también desde niños. Somos UNICEF. Nos especializamos con baño de queratina. Tenemos también los botox capilar, que últimamente estaban muy de moda. Y también estamos haciendo la parte de lavado especial con Keras Tash. Este es una pequeña boutique, tipo ponerle que es un SOS para las personas, porque de repente tienen un baby shower, le falta un regalito. De repente a las mamás les falta una blusita. Tenemos también la parte de billutería. Todo lo que es la primera necesidad o sacamos de apuro a nuestros clientes. La Universidad Iberoamericana presentó un proyecto para realizar posgrados en gestión hospitalaria a través de un formato de aprendizaje a distancia. Pretende formar directivos de los hospitales y los centros de salud de Latinoamérica con una nueva modalidad a distancia, que es conocida, pero con la utilización de un simulador de gestión. El proyecto de tres años tiene por objetivo, al finalizar los tres años, de que exista un programa educativo en forma de diplomado a distancia para los que tienen la responsabilidad de gestionar, sea en el máximo nivel de conducción, en el medio o en el nivel operativo, servicios de salud. Esto fue todo por hoy. Nos encontramos mañana en nuestro horario de lunes a viernes a las 17 horas. Muchas gracias por tu compañía.